Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver el algoritmo de expectación-maximización. Dentro de los algoritmos de aprendizaje no supervisado, hemos visto primero uno de clustering muy sencillito, que le llamábamos aglomerativa, ¿de acuerdo? Luego hemos visto uno que se utiliza muchísimo, que es K-medias, pero K-medias tenía ciertas limitaciones. Decíamos que podíamos superar esas limitaciones aplicando otras técnicas, sobre todo técnicas estadísticas, ¿de acuerdo? Expectación-maximización precisamente hace eso, es decir, cogemos los conocimientos que hemos obtenido a partir de todo el área de probabilidad, estadísticas, redes bayesianas, modelos ocultos de marco y demás, y lo trae aquí a K-medias para mejorarlo, ¿de acuerdo? Deciros que, bueno, en principio pensaba hacer un vídeo más ligero, explicando algunas cosas y ya está, ¿de acuerdo? Pero he decidido, bueno, que voy a explicarlo un poquito más en detalle, aunque eso sí, os aviso de que el nivel de matemáticas que se exige para este tipo de algoritmo es mayor que el que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Si habéis visto los vídeos de estadística, probabilidad, modelos ocultos de marco y demás, creo que no vais a tener muchos problemas para seguir el vídeo, pero reconozco que es un nivel mayor que lo que hemos visto en los algoritmos de aprendizaje hasta ahora, ¿de acuerdo? También comentaros que he estado decidiendo que voy a hacer como un final de curso básico, ¿de acuerdo? Es decir, voy a sacar este vídeo, luego estoy evaluando si voy a hacer un vídeo más sobre algunos temas más que me quedan pendientes de lo que es el aprendizaje en general, y luego ya veremos algunos, los principios básicos de las redes bayesianas, y ahí, por así decirlo, daremos, perdón, las redes bayesianas, no, las redes neuronales, perdón, que nos queda por ver, los principios básicos de las redes neuronales, y luego ya una vez que lleguemos ahí, daríamos como finalizado, por así decirlo, este curso introductorio básico de las bases de la inteligencia artificial. Y a partir de ahí en adelante, lo más seguro es que planteo un curso ya más avanzado, en el que requiero más matemáticas y más conocimientos, y sobre todo conocer bien lo que hemos visto a lo largo de todos estos vídeos, ¿de acuerdo? Creo que es la mejor opción, es decir, hacer primero un curso introductorio básico sobre la inteligencia artificial, que es lo que llevamos haciendo hasta ahora, y luego ya ver un curso más avanzado en el que veremos cosas como regresión, veremos redes neuronales ya más avanzadas, veremos máquina de vector y soporte, ese tipo de cosas que al final requieren de unas matemáticas y un conocimiento de probabilidad, de estadística y más, más avanzada, ¿de acuerdo? Entonces, este vídeo en concreto encajaba más en ese curso avanzado, pero como es el último vídeo, por así decirlo, que me queda en el tema de, por un lado, de la aprendizaje no supervisado, y por otro lado, del tema de la probabilidad, la estadística y la raíz, vayas y las demás, he decidido incluirlo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar, expectación maximización, viene de expectation maximization en inglés, y normalmente se suele abreviar como EM, ¿de acuerdo? Ese aprendizaje no supervisado, como hemos dicho, lo que hace es mejorar que a medias, pero, en vez de aplicar para la similitud, en vez de aplicar lo del tema aquel de las distancias y demás, vamos a aplicar una cosa que se llaman distribuciones gaussianas, ¿vale? Vuelvo a repetir, no voy a detener excesivamente en explicar lo que son las distribuciones gaussianas o normales, ¿vale? Las distribuciones normales porque hay vídeos en el canal explicándolo, ¿de acuerdo? Entonces, los buscáis dentro del canal y los encontraréis, ¿de acuerdo? Explicándolo en detalle en qué consiste la distribución gaussianas, qué características tiene, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Qué nos permite esto? Es decir, si nos basamos en hacer que ciertos ejemplos sean similares utilizando distribuciones gausseras, que básicamente es la estadística, ¿de acuerdo? Pues eso nos permite avanzar en dos cosas frente a limitaciones que tenía acá a medias. Una de ellas es que ahora ya no tenemos un número de clases fijas, es decir, podemos, mediante esto, podemos ir variando el número de clases y ya veremos al final del vídeo cómo se hace eso, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener un número de clases iniciales, eso sí, pero luego podemos ir variando ese número de clases hasta que al final demos con el conjunto adecuado. Por eso, como veis, este algoritmo se usa bastante debido a que ya no tiene estas limitaciones, por así decirlo. Por otro lado, ahora las agrupaciones no van a ser disjuntas, es decir, un ejemplo en K medias tiene que pertenecer o a una clase o a otra, porque acordaros que con Voronoi lo que hacíamos era dividir el espacio en diferentes regiones y si un ejemplo estaba en una región ya fuera, aunque sea cerca del límite, pertenecía a una de las semillas y no a las otras, ¿de acuerdo? Aquí no, aquí sí que en un momento dado vamos a tener que cada ejemplo va a tener un grado de pertenencia a cada uno de los conjuntos gaussianos. Esto se parece bastante también a aquello que hablábamos de la lógica difusa, en el cual muchas veces algunos ejemplos no pertenecían totalmente a un conjunto o a otro, sino que quedaban ahí en una zona difusa que había en el borde, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, estas dos ventajas, que son grandes ventajas frente a K medias, ha hecho que M se utilice bastante, ¿de acuerdo? Ahora aquí también se puede mejorar el tema, que mediante herramientas estadísticas se puede mejorar dónde se plantan estas semillas, ¿de acuerdo? Básicamente se calculan cuántos conjuntos gaussianos debe haber al principio. Esto os lo dejo aquí apuntado, en este vídeo no he entrado en ello porque ya serían conocimientos de estadística un poco más avanzados. Básicamente lo que se hace es un análisis de los datos que tenemos para, bueno, mediante estadística, como digo, pues calculando medias, con varianzas, covarianzas y demás, pues se calcula cuántos grupos hay y más o menos dónde están los centros de esos grupos para plantarlas como semillas iniciales. Nosotros vamos a suponer lo de siempre, es decir, vamos a plantar una serie de, vamos a definir una serie de grupos iniciales, una serie de clases iniciales y vamos a plantar las semillas, por así decirlo, de forma aleatoria, ¿de acuerdo? Por otro lado, lo de siempre, es decir, lo que pasa con todo este tipo de algoritmos exige valores numéricos, requiere normalización, admite ruido suavizado, no entro mucho a explicar esto porque tanto en KNN como en Kmedia y otros algoritmos que hemos visto antes, ya hemos visto este tipo de cosas, cómo se normaliza, cómo se pasan datos que no son numéricos o numéricos, etc. Eso está sobre todo en los vídeos de KNN, ¿de acuerdo? Y, bueno, comparándolo con Kmedia, puede decir que los costes siguen siendo buenos, es decir, aunque son mayores que en Kmedia, está claro, porque aquí vamos a tener mucho más cálculo debido a que tenemos que utilizar herramientas de estadística, pero aún así los costes no se disparan, ¿vale? No pasa como en otros algoritmos en los que, vale, sí, mejoramos el algoritmo, pero el coste que pagamos por ello, bueno, el precio que pagamos por ello es un mayor coste en cuanto a, ya sea espacial o en tiempo, ¿de acuerdo? Pero como veis, bueno, pues básicamente es una mejora de Kmedia aplicando, como decía yo en el vídeo anterior, la estadística, ¿de acuerdo? Entonces, comentaros que, como dije en el vídeo anterior, existe otro algoritmo, otro que mejora, que se llama Gmedia, en vez de Kmedia también se llama Gmedia y esa G viene también aquí de las distribuciones gaussianas, es decir, es un algoritmo parecido a este, de hecho bastante parecido a este, pero es un algoritmo anterior a este y este casi que lo que hizo fue mejorar a S, ¿vale? A Gmedia, entonces por eso no he mostrado Gmedia, o sea, no he usado Gmedia y me lo he saltado porque básicamente hoy en día no tiene tanto uso debido a que la expectación de maximización se usa más, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a usar el tema de, bueno, pues de las distribuciones gaussianas en nuestros datos, ¿de acuerdo? Volvemos otra vez a nuestro eje de coordenadas, el que hemos tenido hasta ahora, simplemente para que, bueno, pues veamos que al final es lo mismo que hemos tenido hasta ahora, salvo que ahora vamos a tener bastante más datos, ya empezamos a tener datos más reales, es decir, no sé, aquí no sé cuántos habrá, unos 50 ejemplos aproximadamente, de forma que vemos claramente que si esos ejemplos nada más que tienen dos características, tienen dos atributos, x1 y x2, lo podemos aquí mostrar de esta forma y luego ya se puede esto ampliar a ejemplos de cualquier cantidad de atributos, ¿de acuerdo? Como siempre hacemos. Bien, como vemos, aquí hay dos grupos bien diferenciados, básicamente. Esto lo podemos aplicar con Kmedias, ¿vale? O sea, es decir, con Kmedias trazaremos aquí una línea y no hay ningún problema, pero si lo he puesto así es porque lo que me interesa es que veáis en qué consiste esto de las distribuciones gaussianas o distribuciones normales, porque luego veremos la diferencia entre simplemente gaussiana y normal, ¿de acuerdo? Pero simplemente a modo de repartorio porque recuerdo que en los vídeos ya lo expliqué. Bien, una distribución gaussiana básicamente es este tipo de distribución que vemos aquí. Es decir, imaginaros, por poner un ejemplo así rápido, imaginaros que esto fuera una diana, ¿de acuerdo? Entonces aquí está el centro de la diana y nosotros empezamos a tirar al lado. Algunos quedarán más cerca, algunos quedarán más lejos y en general hay más cantidad aquí en el centro que en los extremos, ¿no? Porque nuestro objetivo está aquí, por así decirlo, y entonces acumulan ahí más cantidad de ejemplos, mientras que, o en este caso de dardos, mientras que aquí, ¿vale? Pues es normalmente un fallo o lo que sea que en vez de dar aquí, hemos dado aquí, ¿de acuerdo? Digo que es simplemente un ejemplo para que tengamos en cuenta a qué se refiere cuando tenemos una distribución gaussiana. La importancia que tiene esta distribución, que se utiliza muchísimo, es porque cuando no sabemos nada sobre los datos, en este caso ya sí que sabemos algo, lo estamos viendo, pero cuando no sabemos nada sobre los datos, se supone, se presupone casi siempre, que tiene una distribución gaussiana. En caso de que tuviéramos información sobre cómo se distribuyen esos datos a lo largo, como digo, del espacio, pues lo que hacemos es que aplicamos otro tipo de distribuciones, puede ser una distribución beta o gamma o cualquier otra distribución de las que hablamos de ellas en el vídeo de estadística, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esta es la forma más típica de una distribución gaussiana, ¿vale? Puede pasar que estas distribuciones, pues, se achaten así o se compriman así o se alarguen y demás y entonces queden cosas como estas. Es decir, si os dais cuenta, esto básicamente es como si hubiéramos cogido aquello, lo hubiéramos aplastado, lo hubiéramos girado un poco y ahora estaría así, ¿de acuerdo? Pero básicamente, si os fijáis, pues aquí hay muchos más ejemplos concentrados mientras que en los extremos hay menos ejemplos concentrados, ¿de acuerdo? Entonces, sigue siendo una distribución gaussiana porque aunque está alargada, sigue siendo, tiene más o menos ese tipo de distribución. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora, lo más seguro, es que si nosotros en un momento dado plantásemos unas semillas, por ejemplo, aquí y aquí, en los centros de las distribuciones, ¿vale? De forma que la semilla sea el centro de distribución y luego calculásemos una dispersión más o menos de un tamaño más o menos, que ya veremos cómo se hace, pero más o menos, ni muy grande ni muy pequeño, pues lo que haremos es como englobar estos grupos dentro de unos círculos, elipses y demás, que a eso se refiere básicamente a aplicar una distribución gaussiana. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo serían más o menos las distribuciones gaussianas que se aplican a estos datos, ¿de acuerdo? Pues bien, si aplicamos la distribución gaussiana, que básicamente se basa en este tipo de funciones, ¿vale? Esto es una función gaussiana, se dice que es normalizada o que es una distribución normal si el área que hay aquí debajo, o sea, si todo este área que hay aquí suma 1, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo que si está normalizada, pues entonces se habla de distribución normal, pero si no está normalizada, se habla de distribución gaussiana. No hace falta que esté normalizada para nosotros en un momento de trabajar con nuestro algoritmo, pero se recomienda, es como los datos, si normalizamos los datos, mejor, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, luego ya os diré las fórmulas cómo se normaliza, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, si nosotros vemos esta función así, ¿vale? Y nosotros esto, le trazásemos aquí unas líneas de nivel, como si fuese una colina, ¿vale? Como si fuese una montaña, pues esas líneas de nivel las podríamos trasladar al plano de esta forma. Es decir, esta de aquí, ¿vale? Sería una curva de nivel que estuviera aquí, ¿vale? Esta que está aquí más interior, pues sería una que estuviera un poco más arriba, esta sería un poquito más arriba, y este más chiquitito sería el de aquí. Espero que se vea, aquí hay unas líneas discontinuas, perdón, azules, que mostrarían como que indice los niveles. Es decir, según se acumulan los datos, pues es como si aquí los datos estuvieran más acumulados aquí en el centro, como si fuese un montón de datos, y entonces al estar, al ver más datos aquí, pues se amontonan de acuerdo y de esa forma tienen esta forma, ¿vale? Entonces, esto es una vista desde arriba, o sea, como si esto lo hubiéramos desde arriba, ¿de acuerdo? O sea, estamos viéndolo así, mientras que esto es una vista desde el lado, ¿de acuerdo? Es como si aquí cortásemos esto por aquí, ¿vale? Lo viésemos de abajo hacia arriba y entonces veríamos esto, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de, como digo, de distribuciones se da mucho en la naturaleza y en general en los datos que nosotros tenemos con los que vamos a trabajar. ¿Qué ocurre? ¿Que este es el único tipo de distribución gaussiana que puede darse? No, como he dicho antes, las distribuciones gaussianas se pueden estrechar, se pueden alargar, se pueden girar y entonces ocurre este tipo de cosas, ¿vale? Es decir, esto es igual, es como si fuese una montaña igual que esta, solamente, pues que es más alargada, ¿vale? O sea, es decir, aquí es más estrecha, aquí es más alargada, que está girada, ¿de acuerdo? En vez de estar así o así, pues está de lado o en perpendicular y como veis, las líneas, espero que se aprecie bien las líneas, si no, bajáis la diapositiva, recordad que siempre os dejo un enlace en la descripción, las líneas siempre, pues están como más juntas debido a que, bueno, está más aplastado, ¿de acuerdo? Espero que se vean bien. Entonces, esto es básicamente la distribución gaussiana. ¿Qué caracteriza? ¿Cómo en un momento dado nosotros vamos a calcular los datos a partir de esto? Bueno, pues tener en cuenta que toda distribución gaussiana tiene dos datos que son muy importantes. El primero, mi o mu, como lo queráis llamar, yo la verdad es que prefiero llamarlo mi, ¿de acuerdo? La letra que llega mi, ¿vale? Pues mi, lo que simboliza es el centro, justo el centro de distribución gaussiana. Entonces, ya os podéis imaginar que si el centro está aquí, ¿vale? Las semillas tienen que coincidir con mi, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros digamos que una semilla está aquí, lo que estamos diciendo realmente es que el centro de la distribución, el mi de esta distribución gaussiana, está justo aquí, ¿de acuerdo? Luego, está esta letra griega que se llama sigma, que es la desviación estándar o desviación típica. Eso es lo que nos dice, es cómo dispersos están los ejemplos. Si estos ejemplos estuvieran más juntos, ¿vale? También con una distribución de este tipo, pero todo mucho más junto, ¿vale? Estos círculos fuesen más pequeños, entonces esto de aquí se estrecharía. Y lo que quiere decir es que estarían menos dispersos los datos, es decir, estarían más agrupados. Entonces, una sigma, una desviación estándar muy pequeña, significa que los datos están muy agrupados, ¿de acuerdo? Mientras que una sigma muy, es decir, muy grande, lo que quiere decir es que los datos están muy extendidos, ¿vale? Que estos de aquí, estos círculos, llegarían, por ejemplo, hasta por aquí y los datos estarían más repartidos, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos datos, con estos dos datos nosotros podemos construir una función, una función matemática, que nos daría esta curva, ¿de acuerdo? De deciros, por si no lo sabéis, a modo de recordatorio, que esta sigma se coloca justo donde hay un cambio de curvatura. Es decir, esta función va así, ¿de acuerdo? Va así, como quien dice, y de pronto cambia a una curvatura que es así, ¿vale? O sea, una es así, otra es así. Entonces, son diferentes tipos de curvatura. Justo lo que se llama, dicen los matemáticos, punto de inflexión, es donde se coloca el punto, y desde ese punto se calcula hasta la horizontal, donde está mi, ¿de acuerdo? La distancia, y esas las desviaciones están, ¿de acuerdo? Antes de pasar a otro vídeo, que se me estaba olvidando, deciros que si en un momento dado un ejemplo está en esta zona de por aquí, ¿vale? Si está en esta zona de por aquí, lo que ocurre es que si nosotros subimos hacia arriba, ¿vale? Vamos a encontrar un valor a esta altura que nos va a decir el grado de pertenencia de ese ejemplo a esta gaussiana, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si está por aquí, veis que la altura es muy pequeña, ¿vale? Si los ejemplos están por aquí, las alturas son muy pequeñas, y eso significa que el ejemplo pertenece muy poco a esta gaussiana, ¿vale? Serían estos ejemplos que vemos por aquí, ¿de acuerdo? Mientras que si el ejemplo está muy cerca de la mi, de la media, que sería por aquí, pues entonces subimos hacia arriba hasta cortar la curva, y vemos que tiene mucho más altura, ¿no? Esto de aquí sería por aquí, mientras que esto de por aquí sería por aquí, ¿no? Entonces, cuanto más cerca esté el ejemplo de mi, que serían estos ejemplos de por aquí, mayor es la altura que alcanza este valor, ¿de acuerdo? El que en un momento dado tenga la función, el que nos arroje la función. Así que la forma de determinar cómo pertenece, o sea, es decir, cómo de cercano es ese ejemplo al centro de la gaussiana, o sea, en qué grado pertenece ese ejemplo a esta distribución, a este grupo, por así decirlo, es la altura que alcance, una vez que nosotros pongamos aquí los valores de los diferentes ejemplos y ver qué altura alcanza, ¿de acuerdo? En este caso, esta altura, como digo, es como si nosotros tuviéramos un eje así que sale de la pantalla, ¿vale? De forma que esto estaría así hacia afuera, esto salirá hacia afuera, que es lo que vemos aquí, de forma que lo que nos determina el grado de pertenencia es la altura que coja aquí, ¿de acuerdo? En este eje de aquí, la altura que coja. Si es muy baja, pues significa, como estos ejemplos, que están muy cercanos aquí al borde. Mientras que si estás aquí en el centro, pues la altura es muy alta, ¿de acuerdo? O sea, aquí estaría así y estaría muy alta, ¿vale? De forma que así diríamos que estos ejemplos tienen una fuerte pertenencia a esta distribución. Y otra cosa que tengo que deciros es que esta función de aquí, como veis, si la apreciáis, no llega a tocar aquí el suelo. ¿Por qué? Porque esta distribución se va alejando, 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 pero nunca llega a tocar el eje, por así decirlo, horizontal, ¿vale? El eje X. De forma que cualquier ejemplo, da igual lo lejos que esté, tendrá, aunque sea un mínimo grado de pertenencia a esta función. O sea, es como si aquí hiciéramos un círculo mayor, ¿de acuerdo? Y este también fue, estamos haciendo círculos mayores, y llega un momento en el que podrían llegar a encontrarse. Pero si nosotros fuéramos aquí un ejemplo, ese ejemplo tendría un grado de pertenencia muy bajo a este, porque estaría aquí en una zona en la que estaría muy baja, ¿de acuerdo? Con lo que la altura aquí sería muy baja, y este pasaría lo mismo. O sea, desde aquí hasta aquí, pues tendría una altura mejor, pues también en esta zona muy baja, ¿de acuerdo? Entonces, eso se me estaba pasando, y me gustaría aclararlo aquí con estos ejemplos, que creo que se ve mejor, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos con las matemáticas, ¿de acuerdo? Realmente una distribución gaussiana se determina, lo veréis por ahí en los libros y demás, con esta función de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos esta función de aquí, que normalmente cuando tenemos una única variable, de hecho aquí vamos a ver la función simple, que es con una única variable, y luego lo veremos cuando tengamos más de una variable, porque recordemos que nosotros vamos a tener ejemplos que tenemos múltiples atributos, ¿de acuerdo? Recordemos lo del tema de que tenemos un montón de ejemplos con un montón de columnas, cada columna es un atributo, entonces eso se puede ver como dimensiones, ¿de acuerdo? Cada ejemplo va a estar representado por un montón de números, y para eso necesitamos poner esos números en forma de matrices, como veremos aquí, en las cuales aquí tenemos, por ejemplo, 5 ejemplos con dos columnas, ¿no? Con dos atributos, ¿de acuerdo? Entonces, de momento vamos a ver lo simple, entre comillas simple, porque como veis aquí las fórmulas pueden asustar un poco, pero al final no son tan complejas, tenemos esto de aquí, ¿de acuerdo? Y esto de aquí, ¿vale? Representa esta función de aquí, que hemos visto antes. De forma que si de esto metemos aquí una x, ¿vale? Determinada una media y una varianza, ¿de acuerdo? La media, que es el punto medio, y la varianza que es esta de aquí, es decir, si es más estrecho o más ancho, pues entonces, que estos son parámetros, por eso se pone x, punto y coma, y dos parámetros, ¿de acuerdo? Pues si determinamos esto, o sea, si le imponemos, le pasamos aquí el valor del ejemplo, de la x, y hacemos estos cálculos aquí, ¿de acuerdo? Esta es la función, como digo, esta función representa esto. Y esta es el valor, precisamente, de la función normalizada, ¿de acuerdo? Esto significa que si nosotros hacemos todos estos cálculos y luego lo multiplicamos por esto, obtenemos que el área debajo de esta curva es 1, ¿de acuerdo? De igual que se normalizan los datos, yo os recomiendo también utilizar la variante normalizada de la distribución gaussiana. Entonces, en ese caso se hablan de distribuciones normales en vez de gaussianas, pero da igual, son temas de nombres. Entonces, esta fórmula, aunque parece muy compleja, muy difícil, en realidad no lo es tanto. Si os dais cuenta, solamente tenemos la x aquí y aquí, ¿de acuerdo? La x, el valor del ejemplo, que en este caso, como digo, es un único dato, que sería este valor de aquí, ¿vale? Solamente lo tenemos aquí y aquí, ¿vale? Lo demás, simplemente, son datos que nos dan y que ya están ahí y que lo único que nos hace es calcular, ¿vale? A la x le restamos la media, ¿vale? Recordemos, aquí he puesto los valores, si habéis visto los vídeos de estadística, no hace falta, porque esto ya lo sabréis, pero si no, pues lo pongo aquí a modo de recordatorio, que la media, realmente, lo que se hace es sumar todos los valores posibles que tengamos de ejemplos de x, ¿vale? Si tenemos 5 ejemplos, como en este caso, sumamos los 5 ejemplos y los dividimos, ¿de acuerdo? Entre n, que n es el número total que tenemos, 5 en este caso, entonces sumamos cada uno de los datos, que eso es lo que significa esto, y luego lo dividimos por el número total y obtenemos la media. Con la varianza, pues hace parecido, lo que se hace es que a cada número se le resta la media, ¿de acuerdo? Aquí hay un pequeño error, he puesto mu sub i, pero en realidad solamente es mu, ¿vale? O mi, como lo queráis decir, entonces a cada ejemplo, a cada ejemplo se le resta la media, ¿vale? Que hayamos obtenido aquí, y eso se le va al cuadrado, porque lo que nos interesa, como digo, es siempre la distancia que haya entre cada uno de los ejemplos, por ejemplo, si las x van a ser repartidas aquí, pues lo que hacemos es que restamos cada ejemplo a mi, ¿de acuerdo? A la media, elevamos al cuadrado porque nos interesa a él la distancia realmente en positivo, ¿vale? Siempre nos interesa que el número sea positivo, lo sumamos y eso lo partimos por n igual que aquí, ¿vale? Lo partimos por el número total. Eso, en realidad, le llamamos varianza, que es sigma al cuadrado, desviación estándar al cuadrado, por el cuadrado este de aquí, ¿vale? Si queremos obtener a partir de la varianza la desviación estándar, es tan sencillo como hacer la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, eso lo sustituimos aquí, es decir, a la x le restamos la media, lo elevamos al cuadrado, lo dividimos por la varianza que acabamos de obtener aquí, y lo multiplicamos por menos un medio. Ese dato de ahí se lo tenemos que pasar a una función que es la función exponencial. La función exponencial básicamente es el número e elevado a un número, ¿de acuerdo? El número e en matemáticas es un número parecido al pi y todo este tipo de números que son irracionales, ¿de acuerdo? Tienen infinitos decimales, pero, bueno, pues igual que pasa con pi o con otra serie de números, pues es bastante conocido en las matemáticas, y en este caso, pues se utiliza para este tipo de funciones que tienen estas formas, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esto lo tenéis que ver simplemente como una función. De hecho, lo más seguro es que todo este tipo de cálculos, lo que os recomiendo es que utilicéis la librería gráfica, o sea, perdón, la librería que tengáis de matemáticas en vuestro lenguaje de programación. Por ejemplo, en Python hay una muy famosa que es NumPy, ¿de acuerdo? Entonces, utilizáis NumPy, se dice NumPy, ¿de acuerdo? Se escribe NumPy, perdón, se suele llamar NumPy. Entonces, pues utilizáis las funciones que ya tiene para pasarle estos datos. Una vez que lo habéis calculado, se lo pasáis a las funciones exponenciales y os da un valor, ¿de acuerdo? Y ese valor lo multiplicáis por esto, ¿vale? Y si os dais cuenta, es simplemente 1 partido por raíz cuadrada de 2pi por la varianza, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que hacer nada más, se calcula 2pi por la varianza, se hace la raíz cuadrada de todo y se divide 1 por todo lo que nos dé. Y luego se multiplica por el exponencial de estos datos que hemos calculado y ya está. ¿Y eso qué nos daría? Pues este número, este número que hay aquí, ¿vale? En realidad es T, ¿vale? Lo que hace es que el del valor de X se le da un número que determina la altura, ¿vale? Con respecto a la gaussiana. Cuanto más cerca esté X de Num, ¿de acuerdo? Cuanto menos distancia hay, aquí este número sale más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más cerca esté la X de la mu, entonces más alto saldrá, ¿de acuerdo? Y cuanto más alejado, tanto por aquí o por aquí, pues más bajo saldrá, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esto sería para una única variable. ¿Qué pasa si en un momento dado tenemos más de una variable, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto, de todas formas, para que os quede claro, los nombres de cada una de ellas, ¿vale? Mi o mu en la media, sigma en la desviación típica estándar, sigma al cuadrado en la varianza y sigma mayúsculas con la barra encima es lo que llamamos matriz de covarianza que lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros que no tenemos un único dato, ¿vale? Un único dato significa que si tiramos un único dato sería que cada ejemplo, es como si tuviéramos nada más que una columna, entonces, de cada ejemplo lo que vamos haciendo es cogiendo este dato, este dato, este dato y vamos calculando eso, ¿de acuerdo? Y vamos obteniendo los diferentes valores. ¿Qué pasa? Que imaginaros que como en este caso ya tenemos dos o más columnas, que de hecho vamos a tener 10, 15, 20, las que sean, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer es meternos dentro de lo que es una matriz. Una matriz, como ves, es como si fuese una forma de tabla. Es decir, aquí cada uno de los ejemplos y aquí cada una de las columnas, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es calcular primero la media, ¿vale? Los datos, ahora, al ser en formato matricial, ya no es un único dato, un único número, lo que quiero decir, ¿vale? Aquí sería un único número, por eso no tiene la barra encima, pero aquí, como hablamos de una matriz, tiene la barra encima, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos los datos, tenemos que calcular la media, ¿vale? Esta media es la mu, pero con una barra encima. ¿Y cómo se hace? Pues igual que hemos hecho aquí, ¿vale? Y lo que hemos hecho aquí luego. Es decir, la media, para calcular la media, lo que tenemos que sumar todos los datos y dividirlo por el número total. Pues sumamos todos los datos y obtenemos un 3, ¿vale? Lo dividimos por el número total, me refiero, y obtenemos un 3, ¿vale? 1 más 2 más 3 son 6, más 4 es 10, más 5 es 15, dividido entre 5 es 3, ¿vale? Que es este de aquí, si os dais cuenta. Es decir, realmente este es el valor medio de todos estos de aquí. Y luego lo hacemos con la siguiente columna, ¿vale? Si os dais cuenta, estos son el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, pero con un cierto margen de error, ¿vale? Sumando o restando algún decimal, porque esto puede ser por lo que muchas veces digo, ¿no? Cuando se cogen los datos, pues a lo mejor se cometen ciertos errores, por los errores en la medida, o porque en un momento son errores de precisión, lo que sea, ¿vale? Entonces, como digo, simplemente son para que sean sencillos de ver que si sumamos todos estos y hacemos la media, nos da 4, ¿de acuerdo? Que más o menos es este, ¿vale? Porque es lo lógico. Entonces es lo que digo. Igual que ponemos esto en forma matricial, podemos poner esto en forma matricial. Es decir, la media va a ser dos números, en este caso, porque tenemos dos columnas y los ponemos así, ¿de acuerdo? Y como digo, como no son únicos números, sino que en este caso es una matriz, ¿vale? Si es una fila por dos columnas, pues se le pone la barra encima. Ahora, a partir de esto, vamos a tener que calcular muchas veces la resta de x menos mu, ¿de acuerdo? Como pasaba aquí, y como va a pasar aquí, aquí, etc. Entonces, para restar esto de esto es muy sencillo. Se coge estos dos y se van restando por cada uno de los ejemplos, ¿vale? Entonces, cogemos 1 menos 3, 1,9 menos 4, y lo ponemos donde sea, ¿no? Lo mismo con el 2 menos 3, el 3,1 menos 4, y lo ponemos donde sea. Es decir, creamos una nueva matriz, lo que vamos a hacer es una matriz, en la que, como digo, vamos aplicando cada uno de estos, le vamos arrestando esto. Entonces, lo que va a hacer, lo que va a hacer es que, donde está el punto medio, ¿vale? Que es aquí, en este caso, en este ejemplo, pues va a salir 0, 0. O sea, lo que hemos hecho ha sido, por así decirlo, llevar, ¿vale?, los datos, como si hubiéramos llevado los datos hasta el punto central de la distribución, ¿vale?, de la distribución gaussiana. De forma que, donde están los, donde está el punto medio, como digo, pues tendría, ese ejemplo tendría 0, 0, ¿de acuerdo? Y estos tendrían valores negativos y estos positivos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es, sería una nueva matriz, que sería x menos mu, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos eso, tenemos que calcular la varianza. Y la varianza, en realidad, cuando tenemos muchos datos, se suele llamar matriz de covarianza, ¿vale? Se suele llamar covarianza, que normalmente tiene forma de matriz, como ya os podéis imaginar, como tenemos muchos datos, pues va a tener muchos datos, ¿de acuerdo? La matriz de covarianza tiene que ver con la desviación que hay por pares de atributos, pero no voy a entrar demasiado en ello, simplemente que sepáis que, igual que hay dentro de vuestro librería matemática, de vuestro lenguaje, habrá una serie de funciones para calcular las exponenciales o las medias o las desviaciones, ¿de acuerdo? Estos datos, normalmente, los suelen calcular las librerías, pues también va a haber, dentro de algún apartado de álgebra lineal o algo de eso, pues habrá el cálculo de lo que es la matriz de covarianza, ¿vale? En NumPy, de hecho, yo lo he hecho con NumPy, he cogido esto, lo he metido dentro de un array, ¿vale? Los datos, las matrices dentro de NumPy se llaman arrays, lo he metido dentro de un array, he calculado la media, me ha dado esto, la media se puede restar porque se puede hacer resta de matrices con NumPy, luego le he dicho que me calcule la matriz de covarianza de esto, ¿de acuerdo? Y me ha salido esto, ¿de acuerdo? Y ya está, es decir, no tengo que hacer mucho más salvo, que aquí vamos a necesitar, aparte de la matriz de covarianza, vamos a necesitar también la inversa de la matriz de covarianza, ¿de acuerdo? Que es esta de aquí, o sea, básicamente, es lo mismo, es decir, igual que calculamos la matriz de covarianza, pues luego utilizamos nuestra librería para calcular la inversa de esta matriz, ¿vale? Y me ha salido esto, ¿vale? La matriz de covarianza es 250, 250, 250 y 251, y la inversa, de ahí en menos 1, es 100.4 menos 100, menos 100 y menos 100, o sea, perdón, ni 100, ¿de acuerdo? Entonces, con estas piezas ya podemos calcular nuestro valor para, bueno, para nuestro ejemplo o para nuestros ejemplos con esta fórmula de aquí, ¿de acuerdo? Que es muy parecida a esta, de hecho, esta es una generalización de esta, de forma que si aquí teníamos, en vez de matriz, estudiamos un único número, ¿vale? Pues nos saldría esta fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con esta fórmula? Bueno, lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que ver, es que es muy parecida a esta de aquí. De hecho, también tenemos las mismas tres entradas, lo que pasa que en vez de ser números, pues son matrices, ¿de acuerdo? En vez de tener, por ejemplo, la varianza, tenemos la matriz de covarianza, pero lo demás son muy parecidas. Luego tenemos esta parte de aquí, que se parece a esta de aquí, de hecho, es muy similar, y esta parte de aquí, que es muy parecida a esta de aquí, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, aquí tenemos la varianza al cuadrado, y aquí lo que tenemos es la matriz de covarianza, le sacamos su determinante, ¿de acuerdo? Es otra de las aplicaciones que se pueden hacer, otra de las cosas que se pueden hacer con las librerías matemáticas de los lenguajes, cogemos una matriz y obtenemos su determinante, para ello la matriz tiene que ser cuadrada, como en este caso, pues es 2x2, ¿de acuerdo? Entonces sacamos su determinante, que eso significa estas barras, y lo elevamos a menos un medio, ¿vale? Pero elevar a menos un medio es lo mismo que si, por ejemplo, hacemos esto por aquí, o sea, se parece mucho, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en realidad elevar a un medio es como hace la raíz cuadrada, y el menos uno significa que en realidad la raíz cuadrada está en la parte de abajo, ¿vale? Entonces es muy parecido a esto. Este de aquí es lo mismo, o sea, esta parte de aquí, esta parte de aquí, se parece, ¿vale? Lo único que aquí de diferencia es que lleva un menos n, que es el número de ejemplo, ¿de acuerdo? Esto hay que tener cuidado, que aquí tenemos que elevar a menos n partido de 2, en vez de elevarlo a menos 1 partido de 2, ¿de acuerdo? Pero como digo, esta parte de aquí, esto es la covarianza, esto es la varianza, ¿de acuerdo? Y esta parte de aquí, si la cita de operaciones matemáticas, se parece a esto de aquí, ¿de acuerdo? Luego tenemos el exponencial y tenemos esta parte. Tenemos un medio, tenemos un medio igual que aquí, y luego lo que tenemos que hacer es multiplicar la resta de la matriz de ejemplos con respecto de la de media, que ya lo hemos hecho antes, y multiplicarlo por la inversa de la covariante, ¿vale? Por la matriz X menos 1, menos la media, ¿de acuerdo? X menos 1. Pero, para hacer esto en realidad, esto, esto en realidad, es como una especie de producto escalar, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en medio se mete esta matriz de covarianza porque hacer, perdón, la inversa de la matriz de covarianza porque hacer la inversa de una matriz es lo mismo que dividir por esa matriz, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros en un momento tenemos la multiplicación y definimos la división como multiplicar por su inversa, ¿de acuerdo? Es decir, que la operación inversa de la multiplicación es la división, pues esto es un poco parecido, ¿vale? Es decir, nosotros aquí, esto aquí, al meterlo aquí en medio, es lo mismo que si estuviéramos dividiendo por la varianza, ¿de acuerdo? Y esto por esto al final es como si fuese esto por esto al cuadrado. De ahí viene este cuadrado, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que cuando tenemos vectores y no números, cuando son números, pues hacemos un número menos otro al cuadrado, mientras que cuando son vectores, pues lo que tenemos que hacerlo es de la siguiente forma. Lo que hacemos es que multiplicamos ese vector por la traspuesta de ese vector. La traspuesta de nuevo es otra operación que seguro que vuestra librería lo va a tener y la traspuesta es algo tan sencillo como coger esta matriz de aquí y tumbarla así, ¿vale? Es decir, en vez de verla así, sería cogerla y girarla, ¿vale? 90 grados y ponerla así, ¿vale? Eso es la traspuesta. Pero como digo, es otra de las operaciones que podéis hacer con vuestras librerías matemáticas y lo único que haces es eso, es decir, pones el vector, lo multiplicas por este, lo multiplicas por la traspuesta de este y luego lo multiplicas todo por menos un medio, ¿de acuerdo? Lo que os dé, se utiliza el exponencial, igual que hay el exponencial de un número, hay exponencial al que se le puede pasar matrices. De nuevo, os remito a la documentación de vuestra librería matemática, que yo, como digo, suelo utilizar mucho Python, entonces suelo utilizar NumPy, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tengamos este valor, pues es igual, es decir, nos va a dar un valor aquí, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Sería lo mismo, solamente que en este caso, en vez de tener solamente un único valor, es como si tuvieras aquí x1, aquí tuviéramos el x2, ¿vale? Y hacia arriba tendríamos una y, ¿vale? Un valor de y que nos va a decir cuánto pertenece cada uno de los ejemplos a esta gausera, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, no es demasiado complejo, lo único que hay que tener en cuenta que sabiendo, es decir, qué son cada uno de estos componentes, cómo calcularlos, pues los podemos introducir aquí y vamos a obtener un valor que sería la altura, como digo, que la altura en definitiva, como digo, es el grado de pertenencia de cada uno de los ejemplos a la gausiana. Cuanto mayor sea, ¿vale? Pues más cerca de mí y entonces eso significa que el ejemplo pertenece más a la gausiana, cuanto más lejo, más bajito estará y significará que pertenece menos a la gausiana, ¿de acuerdo? Cuando vimos K-medias, os dije que se basaba en dos pasos que íbamos haciendo de forma iterativa. Un primer paso que era la asignación, en el que cogíamos cada uno de los ejemplos y se los asignábamos a una semilla u otra dependiendo de la distancia a la que estaba y otro paso que era, por así decirlo, el desplazamiento de las semillas, ¿de acuerdo? En el cual los ejemplos que estaban asignados a esa semilla tiraban de él calculando básicamente el centroide de esos ejemplos para mover la semilla hasta ese centroide, ¿de acuerdo? Aquí también vamos a tener dos pasos, pero en este caso los nombres que tienen, bueno, pues están establecidos. De hecho viene de lo de expectación y basicización, ¿de acuerdo? Entonces el paso este, el paso E que se le llama el paso de expectación, pues básicamente lo que hacemos es lo que acabamos de decir, calcular el nivel de pertenencia de cada ejemplo con cada una de las gaussianas. Imaginemos que en un momento dado tenemos, estos son nuestros datos, ¿de acuerdo? Aquí estaría nuestro plano que hemos visto antes, es decir, aquí a lo mejor está la X y aquí estaría la Y, ¿de acuerdo? Es decir, tendríamos aquí un plano y en ese plano tenemos dos gaussianas, ¿vale? Entonces este eje que vemos aquí es el que yo hablaba antes de que salía de aquí del... Entonces, lo que queremos saber es a qué altura está este ejemplo en cada una de las gaussianas. Entonces, es muy sencillo, simplemente cogemos, aquí tenemos una gaussiana, aquí tenemos otra gaussiana, la vamos a representar gráficamente para que lo podamos ver, y si el ejemplo está aquí, el ejemplo X está aquí, pues daros cuenta que el ejemplo X está más cerca del mi sub 1, es decir, el mi de la gaussiana verde, que de mi sub 2, que es el mi de la gaussiana roja. Recordad que mi era la semilla, el centro, ¿de acuerdo? Entonces, por lógica, si lo hemos todo definido bien, esta X pertenecerá más a esta que a esta, pero lo importante aquí es ver que ya un ejemplo no pertenece a un único, a una única semilla, a una única zona, sino que aquí tenemos que cada semilla tenemos que calcular qué dado de pertenencia tiene con cada una de las gaussianas, por eso digo que se hacen más cálculos y de ahí viene lo del tema de que tiene mayor coste, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a tener es este dato, lo subimos hacia arriba para ver dónde corta con cada una de las funciones, y vemos que con la roja corta aquí, ¿vale? De hecho, de ahí viene la línea esta punteada, y con la línea verde corta aquí, y entonces de ahí viene esto, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las dos diferentes alturas. Lo que viene a decir es que la X pertenece en un grado I sub 2 a la roja, y en un grado I sub 1 a la verde, ¿de acuerdo? Entonces, es así, es decir, simplemente teniendo en cuenta que mi es el centro y desde la gaussiana, es el centro de la gaussiana, pues vamos haciendo todos los cálculos, ¿vale? De forma que luego este dato lo vamos a usar como si fuese un peso, ¿vale? A la hora de hacer los cálculos, es decir, luego vamos a hacer una suma, vamos a hacer una suma para ver todos los ejemplos, cómo contribuye a esta gaussiana y los ejemplos cómo contribuyen a esta, ¿de acuerdo? De forma que la forma de contribuir es con este peso, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, aquí este paso es tan sencillo, antes lo que hacíamos era asignar ejemplos a cada una de las semillas, aquí lo que hacemos es calcular el grado de pertenencia de cada ejemplo a cada una de las gaussianas. Si tuviéramos 10, pues tenemos que calcularla para las 10, ¿de acuerdo? Y si tuviéramos 3, 3. En este caso lo he puesto sencillo para que entendamos bien lo que se está haciendo, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora vamos a hablar de los dos pasos, pero a nivel de matemáticas, porque este de aquí sí que me interesaba mostrarlo en modo visual, porque son más cálculos y como acabáis de ver, pues, bueno, pues yo creo que se entiende bastante bien si lo vemos de forma visual, y luego ya simplemente es trasladar eso a cálculos matemáticos, que es casi lo que hemos visto hasta ahora. Y por otro lado, el paso M de maximización lo único que hace es desplazar cada una de las gaussianas, y eso significa desplazar una gaussianas, significa, pues, desplazar básicamente su media y calcular el resto de valores que son, en este caso, la matrícula de varianza y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, si nosotros en un momento dado ya hemos asignado una serie de ejemplos a esa gaussianas con un grado de pertenencia, ¿vale? Cada ejemplo, bueno, pues, aporta un poquito, por así decirlo, porque puede tener mayor o menor pertenencia, pues, una vez que tenemos eso, lo que tenemos que hacer es desplazar las gaussianas para irlas llevando hacia donde están la agrupación de ejemplos, ¿de acuerdo? Es decir, en el ejemplo que vimos al principio, pues, si tenemos dos, se irían desplazando hacia el primer ejemplo y por el otro lado, la otra gaussianas se irían desplazando al otro ejemplo. Si habéis visto Kmedia, de hecho, si habéis visto el vídeo de Kmedia, en las cuales yo iba haciendo visualmente cómo se iban haciendo estos desplazamientos, simplemente es lo mismo que vimos allí, pero tenemos que tener en cuenta, como digo, que donde poníamos la semilla es como el centro de la gaussianas, ¿vale? Y que hay que tener en cuenta que esa gaussianas se esparrama, por así decirlo, se derrama por todo el espacio, con lo que cada ejemplo, no solamente uno, sino unos cuantos a uno y otros cuantos a otro, sino que todos los ejemplos van a contribuir de alguna forma. Entonces, el desplazamiento es muy, muy, muy similar, ¿vale? Como digo, es muy similar al que vimos en Kmedia, solamente que ahora vamos a tener, pues, grados de pertenencia, en vez de simplemente decir, este pertenece sí o no, pues, ahora vamos a decir, pertenece más o menos, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se calcula esta primera parte, el paso E? Bueno, pues, lo que tenemos que calcular, como digo, es, en este caso, la probabilidad, ¿vale? De X sub Y, ¿vale? Eso significa que lo que tenemos que hacer es que tenemos que sumar, ¿vale? Desde K igual a 1 son las clases, sumar desde 1 hasta K, las probabilidades de que se den esa clase y ese ejemplo, ¿de acuerdo? O sea, que básicamente lo que hacemos es que la calculamos para ese ejemplo y una de las clases, una de las gaussianas, para ese ejemplo y otra de las gaussianas, para ese ejemplo y otra de las gaussianas. Y una vez que tengamos todos esos datos, los vamos a sumar, y eso es lo que vamos a llamar probabilidad de X sub Y, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos aquí, P sub X sub Y, ¿de acuerdo? Ya utilizo barras en todos, en la parte de arriba espero que se vea bien, porque simplemente lo que quiero simbolizar es que estamos tratando con datos que tienen múltiples atributos, múltiples dimensiones, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos este cálculo? Bueno, pues aplicamos probabilidades, aplicamos lo que hemos aprendido en los vídeos sobre probabilidad. Esto es una probabilidad conjunta, ¿vale? Entonces, eso se puede poner como esta multiplicación, ¿vale? Recordar que la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A cuando se ha dado B por la probabilidad de B, por ejemplo. Entonces, es lo que hemos aplicado aquí, ¿vale? Por un lado tenemos la probabilidad de que se dé ese ejemplo una vez que ya sabemos de qué clase estamos tratando, y luego tenemos que multiplicarlo por la probabilidad de que se dé esa clase, ¿vale? A esta probabilidad de que se dé una clase en concreto, o sea, es decir, cada una de las gaussianas va a tener una probabilidad asociada es lo que llamamos peso, ¿vale? Es lo que llamamos peso, y lo hemos simplizado como W sub K, ¿vale? En un principio, lo que se hace es que se calcula, de alguna forma, estos pesos. Si no sabéis nada de A priori, como digo, si no sabéis nada A priori, estas probabilidades, pues se pueden calcular como si fuesen todas equiprobables, ¿vale? Y si tenéis, por así decirlo, 5 clases, pues ponéis 1 partido por 5 a todas y ya está. Es decir, a cada una de las clases le asignáis 1 partido por 5, ¿vale? Que en este caso, si no me equivoco, es 0,2, ¿vale? Entonces, le asignáis esos pesos, ¿por qué? Porque luego esos pesos aquí vamos a ir, como quien dice, modificándonos. O sea, que no hay ningún problema. Es decir, luego en este paso tenemos que calcular tanto la media como la matriz de covarianza, pero también el peso, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los datos que vamos nosotros recalculando en el paso M para ir desplazando, como digo, las gaussianas hacia un lado o hacia otro. Entonces, esto inicialmente tendrá un valor, como digo, que se le pone. Y esto de aquí, la probabilidad de que se dé un ejemplo dada la clase, es justo lo que acabamos de ver. Es decir, lo que vamos a hacer es que esta clase, ¿vale? Esta clase de aquí va a tener una media ahora mismo y una matriz de covarianza ahora mismo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calculan? Bueno, pues eso es lo que yo os decía antes, de que inicialmente lo que se hace es que se pueden distribuir las semillas de alguna forma para que ya desde inicio, según los datos, se pueda hacer un análisis estadístico de esos datos para que ya de inicio esas gaussiones estén enterradas relativamente cerca de los grupos a los que pertenecen. ¿De acuerdo? Entonces, se pueden hacer los cálculos para obtener una media y una covarianza. Si no lo sabéis, o sea, es decir, si no lo sabéis, lo que podéis hacer es que, básicamente, cogéis un conjunto aleatorio de datos, ¿vale? Si tenéis, por ejemplo, mil datos, pues cogéis, por ejemplo, tenéis que hacer, por ejemplo, ¿qué os voy a decir? Cinco, lo que hablábamos antes, ¿no? Cinco gaussianas, cinco grupos. Bueno, pues lo que hacemos es que dividimos los datos entre cinco, ¿vale? Si tenéis mil datos, pues doscientos por un lado, doscientos por otro, doscientos por otro, y a partir de esos doscientos calculáis su media y su varianza, ¿vale? Su matriz de covarianza. Y ya está, esos sean los datos iniciales, como digo, aleatorio total. Igual que pasaba cuando plantábamos las semillas de forma aleatoria. En este caso, cogemos doscientos ejemplos de los mil, cogemos doscientos de forma aleatoria, los que sean, los podéis coger con repetición, sin repetición, como queráis, ¿vale? Y entonces, bueno, pues calculáis la media y la varianza, tal y como hemos visto en las diapositivas anteriores, y ya tendríais, por así decirlo, la media y la materia de covarianza inicial. Luego, a partir de ahí, pues irán desplazando, ¿de acuerdo? Igual que pasa siempre. Ya os digo que no es la mejor opción. La mejor opción es hacer un análisis estadístico de los datos y ya a partir de posiciones que no nos den problemas, ¿de acuerdo? Como veremos los problemas. Entonces, ya tenemos los datos iniciales. Como digo, tenemos que calcular esto. ¿Vale? Para calcular esto, tenemos esto, ¿vale? Como digo, esto es lo mismo que he dicho antes. La probabilidad de que X cuando se dé Y, ¿vale? Esto es justo la fórmula que teníamos de antes. Justo la que hemos visto en dos diapositivas más atrás. Entonces, tenemos el ejemplo X, tenemos la media de esa clase, tenemos la matriz de covarianza, su inversa, calculamos el grado de pertenencia, es decir, la altura, ¿de acuerdo? O sea que esto, que en definitiva es muy bonito cuando te lo pones en un libro pero no sabes en realidad a qué se están refiriendo, es porque dan por hecho que tú vas a saber que esto se calcula como una distribución gaussiana y que las distribuciones gaussianas se calculan así, ¿vale? Entonces, muchas veces te pones solamente esta fórmula de aquí y ya está. Entonces, es porque digo que esos libros a lo mejor dan por hecho que sabéis de lo que se está hablando. Entonces, esto, como digo, es lo mismo que hemos visto antes. Una vez que tengamos esa altura, por así decirlo, hay que multiplicarlo, como digo, por la probabilidad de que se dé esa clase. Esto viene al hecho de que vosotros cuando tenéis diferentes opciones, hay veces que todas las opciones se pueden dar por igual. Si tiráis un dado, por así decirlo, tenemos que es equiprobable que se dé un número u otro, es decir, el que se dé un número es un sexto. Por ejemplo, el 1 es un sexto, el 2 es un sexto, el 3 es un sexto. Todos tienen las mismas probabilidades de que se den. Entonces, por eso decía que si no sabéis nada de antemano, lo mejor es coger, ¿cuántos tenéis? Pues n, los que sean, pues 1 partido por n, ese es el peso que se le basina inicialmente. Pero si ya sabéis de antemano que ciertas clases son más probables que se den que otras, pues entonces ya aquí le ponéis mayor o menor peso. O sea, que básicamente es a lo que me refiero cuando a esto le llamamos peso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues lo multiplicamos por eso, lo tenemos que hacer por cada uno, como digo, por cada una de las clases. Aquí me he equivocado otra vez, he puesto una G cuando en realidad tiene que ser una K, ¿de acuerdo? Es esta K de aquí, pero simplemente escribiendo. Como aquí pongo K así de mal, bueno, pues se me ha ido la G. Se me ha ido la G. ¿Vale? Pero aquí ven la K. Es decir, lo hacemos por cada una de las clases, para cada uno de los ejemplos, y lo que obtenemos es esa P de X sub Y. ¿De acuerdo? Vale. Una vez que tenemos eso, una vez que tenemos eso, como digo, tenemos que calcular lo que aquí llaman el peso asociado a, o la matriz de pesos, ¿de acuerdo? Que sería el peso asociado a cada ejemplo y a cada clase. ¿Vale? Básicamente lo que tendríamos es, como una tabla, ¿vale? Como una tabla en la que tendríamos cada fila sería un ejemplo, cada columna sería cada una de las clases, y en cada una de esas celdas tenemos esto aquí. Y básicamente, si os fijáis bien, esto de aquí es esto de aquí, que es esto, que es esto, ¿de acuerdo? Y esto de aquí es esto de aquí, que es esto, que es esto. O sea que básicamente al final, esta matriz lo que viene a representar es todo eso, ¿de acuerdo? Son esas probabilidades asociadas ya no solo a un ejemplo, sino a todos los ejemplos. Entonces tenemos una serie de ejemplos, una serie de clases y una matriz. Entonces, eso es lo que hay que calcular con el paso E. Lo que tenemos que calcular con el paso E es, generamos una matriz, cada fila es un ejemplo, cada columna es una clase, y lo que tenemos que ir rellenando, ¿vale? Esas celdas haciendo estos cálculos. De aquí. Bien. Ya tenemos esa matriz, ¿vale? De pesos. Ya tenemos calculado los pesos de los ejemplos, ¿vale? Vuelvo a repetir, esto es en cada iteración, por eso he dicho aquí recalcula, ¿por qué? Porque inicialmente se calcula, pero luego cuando llegamos al paso M, pues hacemos los cálculos, y si no hemos terminado todavía, pues tenemos que volver a este paso, entonces recalculamos de nuevo los pesos, llegamos aquí, volvemos a recalcular, etcétera, etcétera, hasta que lleguemos a la, bueno, pues a la condición de terminación, que lo veremos más adelante. Entonces, aquí tenemos, como digo, el peso calculado. Bien. Una vez que tenemos esto, pasamos al paso M, ¿vale? Esto de aquí es como en K-medias, cuando decíamos, asignamos los ejemplos a diferentes semillas. Es como si en la matriz, que hemos dicho antes, utilizamos solo ceros y unos, y pusiéramos un uno si el ejemplo pertenece a esa semilla, y cero si no pertenece. Bueno, pues aquí no tenemos ceros y unos, tenemos diferentes grados. Como decíamos, es muy parecido a la lógica difusa. Ahora tenemos esto de aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es recalcular estos pesos. O sea, lo que vamos a recalcular por un lado, es este peso de aquí, ¿de acuerdo? El W, este de aquí. Vamos a recalcular la media, ¿vale? Vamos a recalcular la matriz y covarianza, ¿de acuerdo? Y para ello necesitamos recalcular, bueno, pues un número, vamos a llamar N sub K, que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esto simplemente para que, como va a aparecer aquí, y va a aparecer aquí, y va a aparecer aquí, pues para que no tener que ir poniendo todo esto en cada uno de los sitios, y se entienda un poco mejor, creo yo, ¿vale? Lo primero que hacemos es calcular esta N sub K. Este es un número asociado a cada clase. Entonces, eso es lo mismo que coger una columna, cogemos una columna, porque daros cuenta que esto es sub K, es decir, que se refiere a las clases, las clases van en columnas, cogemos una columna, cogemos todos los valores de esa matriz de P sub I, o sea, P sub I sub K, ¿vale? Que está aquí, es decir, de cada uno de los ejemplos, cogemos todos los datos de esa columna, y los sumamos. Los sumamos, tal cual, ¿vale? Esa es la suma, ¿vale? Esa es la suma que tenemos ahí. Bien, pues esto de aquí va a cambiar desde la siguiente forma. Por un lado, cogemos N sub K, que es este de aquí, que es la sumatoria de todos los pesos, de todos los ejemplos asociados a esa clase, y lo dividimos por el número total. O sea, que esto es como una especie de media. O sea, básicamente, este peso va a ser como la media de todos los valores que hay asociados a esa clase, a esa gaussiana, ¿de acuerdo? Recordad que cuando hablamos de clases, hablamos de gaussianas, o sea, de distribuciones, es lo mismo, es decir, a esa gaussiana. Entonces, esto, recordad, que es como cuando calculábamos los centroides, que sumábamos todos los valores, ¿vale? Todos los ejemplos, y luego lo que hacíamos, o sea, los atributos y demás, y luego lo que hacíamos era la media, Pues esto es algo parecido, es decir, calculamos ese peso. Ese peso es este de aquí, ¿vale? O sea, a partir de ahora, cuando digamos P de K igual a K, es decir, la probabilidad de S de ahí, o sea, cuando calculemos este valor, que está aquí, ¿vale? Vamos a coger ese dato de ahí, ¿vale? Entonces, normalmente lo que se hace, o como lo que se hace, es que se mete una fila más abajo, en el cual la suma de cada una de ellas, se almacena abajo, en una última fila, para obtener los valores, estos de aquí, ¿de acuerdo? O sea, realmente este de aquí, que luego nos va a servir para calcular este, este, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula la media? Pues la media de esa clase, lo mismo, es decir, lo que tenemos que hacer es, multiplicar cada uno de los ejemplos, ahora ya sí, cada uno de los ejemplos, ¿vale? Multiplicamos por sus pesos, ¿vale? Eso significa, que si nosotros tenemos N ejemplos, ¿vale? Entonces tenemos N ejemplos hacia abajo, ¿vale? Ahí viene lo de la sumatoria de una N, N ejemplos hacia abajo, pues cogemos cada uno de los ejemplos, los datos que tenemos del ejemplo, no me refiero ya a la matriz de esta de pesos, sino el ejemplo como tal, y a cada ejemplo lo multiplicamos, por ese valor que acabamos de obtener, o sea, es decir, este es el valor para una de las clases, ¿vale? Porque estamos hablando de mu sub k, entonces cogemos una clase en concreto, una columna en concreto, y entonces cogemos los datos que van asociados a cada uno de los ejemplos, que será un número, un único número, ¿vale? Si tenemos una única columna, y cada uno de los ejemplos lo devuelve un único número, que es este de aquí, y lo multiplicamos por ese ejemplo, ¿vale? Por los datos que tenemos dentro de ese ejemplo. Entonces, si tenemos la matriz como teníamos antes, por cada uno de los datos de esa matriz, pues, bueno, en realidad los ejemplos eran, en cada una de las filas de la matriz, pues cada fila de la matriz se multiplica por este dato, ¿de acuerdo? Eso lo que hace luego es que se suma para todos los ejemplos, ¿vale? Porque en definitiva, lo que estamos calculando, como digo, es un dato asociado a la clase. Entonces se suma de nuevo, como hacíamos aquí, lo que pasa que aquí, luego si os dais cuenta, aquí solamente sumábamos los pesos, aquí lo que sumamos son los pesos por cada uno de los ejemplos, y de eso, de nuevo, se divide por n partido por k, ¿vale? Aquí lo que hacíamos, es n sub k partido por n, pues aquí es el dato que nos da aquí, partido por n sub k. Y esto, en definitiva, es el cálculo de un, lo que se llama valor esperado, que en definitiva es la media, ¿de acuerdo? Se puede equiparar a la media, ¿vale? Entonces, esto lo que ha hecho, básicamente, es desplazar la gaussiana, porque daros cuenta que la media, en definitiva, es el centro de la gaussiana. Entonces, según los datos que hemos obtenido, como estos pesos, como estos pesos, vienen a partir de los cálculos, de los ejemplos, pues lo que está haciendo, es como cuando arrastrábamos, o sea, como cuando en k medias, arrastrábamos la semilla, pues aquí lo hace lo mismo, hace, lo que hace, básicamente, es arrastrar esa gaussiana, hacia los ejemplos, que son más probables, que pertenezcan a esta gaussiana. Si os dais cuenta, si aquí, los pesos, recordad que los pesos, es la altura, básicamente, la altura, que teníamos, este de aquí, lo que pasa con este factor, pero este factor, como digo, es según la probabilidad, de que sea una gaussiana u otra, pero básicamente, es como, en la altura, a la que teníamos, los datos, asociados a esa gaussiana, entonces, si un dato, tiene mucha altura, o sea, es decir, si tiene mucha altura, quiere decir, que ya está muy cerca, del centro de esa gaussiana, entonces, va a arrastrar de ella, o va a tirar de ella, es como cuando, teníamos muchos ejemplos, ya cercanos a una semilla, y esos ejemplos, tiraban de la semilla, hacia él, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿vale? Y ahora, lo que tenemos que calcular, una vez que ya hemos calculado, ya hemos desplazado las gaussianas, pues ahora tenemos que calcular, de nuevo, la matriz de covarianza, ¿vale? Entonces, la matriz de covarianza, se aplica un poco, la fórmula que vimos antes, de que era, el dato menos la media al cuadrado, pues como os he dicho, cuando tenemos, cuando tenemos, no es así, es decir, el caso aquel, era un caso especial, de este de aquí, lo que tenemos que hacer, es lo que se llama, un producto escalar, y el producto escalar, es básicamente, restar, como hicimos antes, cada uno de los ejemplos, hay que restarlo, de cada una de las matrices, ¿vale? Es decir, perdón, de cada una de las gaussianas, ¿vale? Aquí estamos calculando, la matriz de covarianza, para la gaussiana K en concreto, ¿vale? Si tenemos 5, pues para la primera, la segunda, la tercera, entonces, cuando diga K, lo que significa, es que esta media, se refiere a la de la gaussiana, que estamos calculando, entonces, cada uno de los ejemplos, tenemos que restarlo, de las medias, ya hemos dicho antes, como os hacía, eso, es este dato, y este dato, pero para poderlo multiplicar, de forma escalar, hay que transponer, uno de ellos, ¿vale? Lo que decíamos antes, entonces, hacemos la traspuesta, y multiplicamos la traspuesta, por la resta, que acabamos de calcular, eso nos va a dar un número, ¿vale? Ya os digo yo, que esto nos va a dar un número, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, un número, vamos a ver, depende, es decir, nos va a dar una sensación, es decir, como son multiplicaciones, de vectores y demás, pueden ser, en un momento dado un número, o puede ser, en lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo vamos a multiplicar, a su vez, igual que hemos hecho aquí, por el peso, ¿vale? Por el peso, esto básicamente, si quitáramos esto, es el cálculo de la media, si quitáramos esto, es el cálculo de la variante, básicamente, pero lo multiplicamos por el peso, porque ese peso es, como digo, el grado de pertenencia, de cada uno de los ejemplos, a esa clase, o sea, de nuevo, lo que hacen es que, los ejemplos que se hayan asignado, a esa clase, van a influir, sobre esa clase, ¿vale? a la hora de calcular la covarianza, la materia de covarianza, y de nuevo, para normalizar todo eso, pues se pone 1 partido de n sub k, ¿vale? Que lo hemos calculado aquí como antes, ¿vale? Entonces, resumiendo en el paso m, se calcula esta sumatoria, que es la suma de cada una de las columnas, apunta abajo, ¿vale? Luego, ese dato se va a utilizar para calcular estos pesos de aquí, recordad que, aunque se llama la de en peso, este es el peso asociado a la clase, y estos son los pesos, ¿vale? Esto de aquí se van a asociadas a las clases, y estos son los pesos asociados a cada uno de los ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, se calcula estos pesos asociados a las clases, como n sub k partido por n, se calcula la media, ¿de acuerdo? Multiplicando, cada uno de los pesos por los ejemplos, se suman todos, ¿vale? Los ejemplos que pertenecen a una clase, y luego se divide por n sub k, y luego, se calcula la resta de cada ejemplo, con cada una de las medias, se transpone, se multiplican, producto escalar, se multiplica todo ello por los pesos, y luego, pues, se suma todo, y una vez que tengamos sumado todo, pues lo dividimos por unos partidos por cada, y ya tenemos de nuevo, cuáles son de cada clase, cuál es su media, y cuál es su matriz de covarianza, que todavía no hemos terminado, pues se lo vería aquí, y ahora ya aquí, calculamos de nuevo, hacemos estos cálculos, solamente que ahora ya, la media, la matriz de covarianza y demás, serían diferentes, porque se han desplazado, ¿de acuerdo? Y así vamos iterando, hasta que las gaussianas, se desplazan hacia donde están, las agrupaciones de datos, ¿de acuerdo? Pues bien, si habéis visto los vídeos, sobre redes bayesianas, y modelos ocultos de Markov, ¿de acuerdo? Bueno, pues, un par de pinceladas, para aplicar esto que hemos visto, tanto a las redes bayesianas, como a los modelos ocultos de Markov, no voy a explicar demasiado, que son estos, estos parámetros, porque estos parámetros, son los que se usaban precisamente, en, en los modelos ocultos de Markov, y entonces, allí, o sea, si habéis visto los vídeos, sabéis de lo que estoy hablando, ¿de acuerdo? Pero simplemente, no me gustaría terminar el vídeo, sin comentar, un poco, sobre lo que acabamos de ver, y cómo aplicarlo, a los modelos ocultos de Markov, que tienen una gran utilidad, hoy en día, tal y como hablábamos, cuando vimos aquellos vídeos. Por un lado, tenemos N, que va a ser la distribución gaussiana, normalizada, ¿de acuerdo? Por alguna razón, la N, aquí lleva, ¿lo veis? Lleva un gorrito, se llama HAT, un gorrito, ¿vale? Bueno, pues, ahí no sé por qué no me ha parecido, pero da igual, ¿vale? Es decir, esta N significa, simplemente, que es una gaussiana, normalizada, ¿de acuerdo? Entonces, esta, la función que hemos visto antes, que era la F, de X, media, varianza y demás, bueno, pues es lo mismo, pero para no escribir tanto, pues he puesto esto, y además, en la mayoría de las documentaciones, que veréis, veréis que utilizan esto, más que lo que acabamos de ver, simplemente es un tema de escribir menos, ¿vale? Entonces, por una lado tenemos eso, la N es la distribución gaussiana, a distribución gaussiana, recordad que tenemos que pasarle, los datos por un lado, y tenemos que pasarle, por otro lado, los parámetros, ¿vale? Entonces, los parámetros, ya se sobreentienden, es decir, cada una de las gaussiana va a tener sus datos y demás, y lo que tenemos que pasar son los datos, en los datos, en las redes, bueno, recordad que en las redes bayesianas, normalmente calculábamos, las, bueno, pues las probabilidades para una variable X, ¿vale? Con un nodo X, en este caso le llamo variable hija, porque normalmente, los datos se calculan a partir de, sus padres, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la que estamos calculando, que es esta de aquí, y, U son las variables padres de X, recordad que las redes bayesianas, pues era un nodo, y los padres que tenía ese nodo, ¿de acuerdo? Eran nodos y flechas, entonces, eso es lo que hemos puesto aquí, por un lado le pasamos el dato X, por otro lado le pasamos los datos de los padres, y, ahí se lo pasamos a la gaussiana, y eso lo dividimos a la gaussiana, pero pasándole solamente los datos de los padres, ¿vale? Entonces, eso nos da una serie de parámetros, los parámetros, Z, o Z, o T, como lo queráis llamar, porque tiene todo eso, normalmente la gente utiliza diferentes nombres, y como digo, esto tiene sentido cuando vimos los, bueno, pues cuando vimos las redes bayesianas, y los modelos ocultos de Markov, entonces ahí lo dejo, porque si estáis trabajando con eso, pues sabéis de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? En cuanto a los modelos ocultos de Markov, simplemente comentaros unas cosas, y es que hablábamos de que se podía hacer diferentes tipos de inferencias, filtrado, suavizado, etcétera, bueno, pues aquí solamente comentaros que, como todo esto se basa en datos ya que han pasado, es decir, tenemos datos que ya, de cosas que han pasado, las probabilidades se obtienen a partir del suavizado que llamábamos, ¿de acuerdo? O sea, había diferentes técnicas, entonces hay que utilizarlo dentro del suavizado, y no del filtrado como tal, que lo que nos permitía era proyectar a futuro que es lo que podía pasar, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, ¿vale? Como veis, simplemente, pues, aquí he puesto las mismas fórmulas parecidas a las que hay aquí, pero, ya centradas en lo que sería el suavizado, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la normalizada de estos datos, en principio, por un lado, tenemos este de aquí y este de aquí, y por otro lado, tendríamos el sumatorio de la normalizada, de la normal, de la gausera normal, de solamente los datos de X, cuando X sub T, igual a Y, ¿de acuerdo? La T recordar que se refería al tiempo, entonces, es para el tiempo más uno, o sea, el siguiente paso, el T era el paso actual, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como digo, esto tiene sentido en los modelos ocultos de Markov, y es la forma de aplicar las gaussianas, o a las distribuciones gaussianas, a estos modelos ocultos de Markov, ¿de acuerdo? Uno de los grandes problemas que teníamos con K medias, es que había que determinar el número de clases desde el inicio, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que mejora EM con respecto a K medias, es que ahora, nosotros vamos a indicar un número de clases iniciales, pero luego, el algoritmo se puede complementar con estos pasos, de forma que vaya eliminando o agregando clases, hasta que al final, no solamente lo que haga es agrupar datos, sino que además nos diga qué cantidad de grupos hay realmente, ¿de acuerdo? Aunque nosotros le habíamos dicho 5 inicialmente, pues ahora al final nos diga que realmente hay 3 o hay 8, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues al principio, vamos a partir de lo que son un número de clases iniciales, ¿vale? Ya el número de clases ya no es fijo, sino que solamente es el número de clases iniciales, que nosotros vamos a partir, como decía al principio, podemos determinar ese número de clases, porque, bueno, pues hagamos un estudio estadístico de los datos, o porque simplemente intuimos que van a ser, bueno, van a estar alrededor de, pues si son, puede ser entre 3 y 8, como decimos, venga, 5 o 6 inicialmente, y así, de esa forma, luego ya nos dice al final cuántas son realmente, etcétera, ¿vale? Hay que avisar también que este tipo de mejoras se suelen aplicar cuando no sabemos el número de grupos reales que tienen los datos, porque si nosotros queríamos agrupar, como en el vídeo anterior, decíamos que mediante la estatura, el peso y demás, queríamos determinar cuál era la talla de las personas, y eran 3 tallas, ¿vale? Pequeña, mediana y grande, pues eran 3 grupos y no hay más, ¿de acuerdo? O sea, es decir, tienen que ser 3 grupos y son 3 grupos, pero cuando en un momento dado no sabemos cuántos grupos son, o queremos que el algoritmo nos lo diga, ¿de acuerdo? Pues utiliza esto, ¿de acuerdo? Una vez que hemos determinado el número inicial de clases, pues lo que tenemos que hacer es lanzar nuestro algoritmo M, ¿vale? Como digo, es muy parecido el pseudocódigo a lo que vimos acá a media, lo único que, en cada uno de los pasos, pues tenemos que aplicar las fórmulas que hemos visto a lo largo de este vídeo, para poder, bueno, pues llevarlo a cabo, pero los pasos prácticamente son muy similares. Aquí tengo que deciros que, todavía no he comentado cuál es la condición de parada, ¿vale? La condición de parada del algoritmo M, básicamente es que, si las medias o las varianzas no se modifican mucho con respecto a la iteración anterior, pues entonces se puede dar por terminado el algoritmo. Esto quiere decir, cuando vimos en K-medias, os dije, si no cambia el número de ejemplos que se asignan a una semilla, podemos dar por parada, o sea, por terminado el algoritmo, ¿vale? Pero también decíamos que si en un momento dado se movían muy poquito las semillas, o los números de ejemplos que se asignaban o desasignaban, era muy bajo, pues eso estableció un umbral, ¿vale? Un número a partir del cual se podía despreciar y decir que ya se había determinado, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, es un poco parecido. Si nosotros tenemos unas gaussianas, en las cuales luego nosotros vamos a determinarnos por el centro, vamos, que es la semilla, que es la media, mi, y por otro lado tenemos la deviación estándar sigma, o la varianza, la sigma cuadrada, ¿de acuerdo? que determina como en la forma de esa gaussiana, ¿de acuerdo? Pues, si en un momento dado, en una iteración a la siguiente, apenas hay cambio, tanto en media como en varianza, en ninguna de las, o sea, en todas las gaussianas, ¿vale? Pues se puede decir que hemos terminado, ¿de acuerdo? Una vez que ya hemos terminado con nuestro algoritmo M, con este número de clases, ahora tengo que determinar si el número de clases es adecuado, o si podemos eliminar o agregar nuevas clases, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula, que ahora explicaré, y si esta fórmula nos dice que hay que eliminar clases, las eliminamos, ¿de acuerdo? Si tenemos, si aplicamos la fórmula y tenemos clases que eliminar, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar el paso 5, ahora veremos cómo es, y luego otra vez el paso 1, el paso 2, etcétera, y una vez y otra vez. Pero si llega un momento en el que nosotros aplicamos esta fórmula, y no tenemos que eliminar ninguna clase, entonces, ¿vale? Se termina el algoritmo, ¿de acuerdo? O sea, la condición de terminación del algoritmo es que una vez que apliquemos esto, no tengamos que eliminar ninguna clase más. Casi todos los algoritmos de Internet Artificial Avanzada se van a basar en este concepto de maximizar o minimizar funciones, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, este es un ejemplo más, en el cual, aplicando una fórmula, pues tenemos que obtener unos valores, y ver, mientras que esos valores vayan disminuyendo, pues entonces, es como que iniciamos, como cuando decíamos la búsqueda local, vamos acercándonos a ese mínimo, que es el que nos interesa, ¿de acuerdo? Una vez que llegamos al mínimo, pues ya sabemos que esa es la solución óptima, y terminamos, ¿de acuerdo? Que no, que realmente aquí hemos eliminado clases, pues entonces lo que vamos a hacer es agregar un número aleatorio de nuevas clases, para ver si de esa forma, vámonos acercándonos poco a poco a las verdaderas, ¿vale? Imaginad que empezamos con 5, que aquí quitamos 2, ¿de acuerdo? Y entonces, nos quedan 3, pues sabemos que, bueno, este número aleatorio me puede decir, ¿pero cuántas agrego? Bueno, pues dependiendo del tipo de problema, como digo, si estamos hablando de 5, 6, 7 clases, pues a lo mejor el aleatorio puede ser entre 1 y 4, o entre 1 y 5, entre 1 y 10, las que más o menos vosotros determinéis, ¿de acuerdo? Dependiendo de vuestro tipo de problema. Bueno, pues agregan nuevas clases de forma aleatoria. ¿Cómo se agregan nuevas clases? Bueno, pues podéis hacer varias formas. Como digo, las clases iniciales se pueden encargar a partir de los datos estadísticos, de los propios datos, haciendo una estadística de los propios datos, se puede obtener más o menos cuáles son la cantidad de grupos, cuánto más o menos, bueno, dónde ponen más o menos las medias, las varianzas, etcétera, pero si no, pues lo podéis crear de forma totalmente aleatoria. Una forma de hacerlo, como dije antes, era coger un conjunto, un subconjunto de los datos, ¿vale? Si por ejemplo tenéis mil datos, pues cogeis 200, 300, lo que sea, y calcular la media y la varianza de ellos, de forma aleatoria, o sea, coger los datos de forma aleatoria. Otra forma que tienes es decir, bueno, pues nos olvidamos, cogemos y creamos una media y una varianza de forma aleatoria totalmente, ¿vale? O sea, es decir, posicionamos la cosena en cualquier sitio del espacio y le aplicamos una varianza que sea la que sea, o sea, con números aleatorios, más o menos dentro de un rango que sean aceptables, aceptables, o sea, que tengan sentido, y a partir de ahí, o sea, es decir, puedes hacerlo como vosotros queráis, aquí es donde entra luego, pues las diferentes variaciones que existen en cuanto al algoritmo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que lo habéis hecho, pues otra vez volvéis a avanzar esto, pero ya no con k clases iniciales, sino con las k clases que tengáis, pues si por ejemplo aquí teníamos 5, hemos quitado 2, nos quedaban 3, y hemos agregado otras 3, pues ahora tendremos 6, etcétera, etcétera, o sea, se irá una y otra vez trabajando con ello, hasta que esta función nos diga que ya no tenemos que quitar ninguna, la clase, ¿en qué consiste esa función? Vamos a ver, p de x sub i, ya lo hemos visto en la diapositiva anterior, ¿vale? Como se calculaba, ¿vale? Entonces, esto lo que tenemos que tener es un valor por cada uno de los ejemplos, ¿vale? Desde 1 hasta n, por cada uno de los ejemplos tenemos este valor, ¿vale? Lo que vamos a hacer es sumar esos valores, pero no vamos a sumar los valores como tal, sino lo que vamos a hacer es aplicar un logaritmo, ¿vale? Eso es lo que nos dice la magnitud, porque lo que nos interesa realmente es la magnitud de estos números, no el número en sí, sino la magnitud, recordad que las magnitudes es, por ejemplo, si estamos hablando de base 10, ¿vale? De potencias de 10, pues el 1 sería magnitud 0, el 10 sería magnitud 1, el 100 sería magnitud 2, el 1000 sería magnitud 3, es decir, básicamente sea el número de ceros que hay, si estamos hablando de potencias de 10, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer esto es darnos esa magnitud, ¿vale? El logaritmo, como digo, puede ser en base 10, en base 2, en informática se utiliza mucho la base 2 también, en base 10, en base 2, en logaritmos neperianos también, si quieres utilizarlo, eso sí, o sea, da igual, es decir, al final nos da lo mismo, ¿vale? Simplemente aplicamos un logaritmo, una vez que lo apliquemos, ¿vale? Pues entonces hacemos la suma, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué ocurre? que, bueno, en principio este menos de aquí, no lo he dicho, pero que sepáis que, bueno, lo dije en teoría de la información, que con los logaritmos, cuando se tenían números entre 0 y 1, entonces salía un número negativo, y entonces lo que hacíamos era que le poníamos el menos delante, para que quedase positivo, o sea, que son cosas ya que tienen que ver con las propias matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, lo subáis y ya está. ¿Qué os pasa? Que aquí, lo interesante es estar en esta parte de acá, esta parte de acá, lo que viene a decir, es que nos va a ir penalizando, y esto, esto, esto se utiliza muchísimo, en redes neuronales lo veremos también, en regresión lo veremos también, ¿no? Es decir, va a ir penalizando, si tenemos un exceso de clases, ¿de acuerdo? Es decir, por cada clase que tengamos, hay que pagar un coste, por así decirlo. Entonces, si tenemos 5 clases, cogemos ese coste, que ahora veremos cómo lo determinamos, y, eh, lo multiplicamos por 5, ¿vale? Si tenemos 3, pues por 3, si tenemos 10, pues por 10. Ya podéis imaginar, que si lo que tenemos que conseguir, es que este número sea mínimo, cuanto más, eh, CAS haya, pues más, más grande va a ser el número, entonces peor, entonces lo que hace es penalizar, ¿vale? El coste este va a depender, del tipo de problema que tengáis, el tipo de dato y demás, es decir, tenéis que ver estos datos, qué magnitudes tienen, y según esas magnitudes, bueno, apliquéis un coste más o menos, eh, que sea, eh, bueno, que sea bueno, es decir, que sea equiparable, ¿de acuerdo? Eh, claro, va a depender del problema, tenéis que probar, es como un parámetro más, que tengáis dentro del problema, y tenéis que ir probando, para ver qué coste le aplicáis, ¿de acuerdo? Si es un 0,1, un 1, un 10, un 100, lo que sea, ¿vale? Es decir, es un parámetro más, de las, de los parámetros que puede tener, el algoritmo en este caso, ¿de acuerdo? Lo importante, es que, lo que nosotros vamos a hacer, es, coger cada una, o sea, de las, de las clases que tenemos, ¿vale? Y, eh, aplicarle este, este sumatorio, de forma, que con todos los datos, ¿vale? De todas las, o sea, de todas las clases, vamos a calcular este número, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a coger, y vamos a quitar, una de las clases, o sea, básicamente, si lo vemos como una tabla, ¿no? En el que teníamos ejemplos, y, y, y clases, ¿de acuerdo? Como aquella, la que hemos visto antes, de los pesos, ¿de acuerdo? Pues lo calculamos, para todos los, para todos los ejemplos, teniendo en cuenta, todas las clases. Ahora quitamos una de las clases, ¿vale? Al quitar una de las clases, pues ya, calculamos de nuevo esto, ¿vale? Calculamos de nuevo esto, y vemos lo que sale. Si al quitar esa clase, esto, sale un número mayor, entonces, esa clase la podemos quitar, ¿de acuerdo? En cada, perdón, al revés, perdón, al revés, si quitamos esa clase, y sale un número menor, perdón, sale un número menor, entonces, esa clase es como que sobraba, ¿de acuerdo? Entonces, se puede eliminar, ¿de acuerdo? Si sale un número mayor, entonces la dejamos, ¿de acuerdo? De momento la dejamos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos quitando, vamos haciéndolo con cada una de las clases, y vamos eliminando aquellas que en un momento dado, no nos interesen, ¿vale? Como digo, todas aquellas que hagan menor este número, ¿de acuerdo? Lo que queremos es minimizar, o sea, es decir, lo que queremos al final es que nos dé el número mínimo de clases, pero al mismo tiempo que coincida con los datos, es decir, si realmente hay, como quien dice, cinco grupos en los datos, pues si tenemos diez clases, pues que ir eliminando para que nos queden solamente esas cinco, que son las que nos interesan, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, tenemos que ir aplicando esta fórmula, eliminando clases. Si eliminamos clases, y todas las, al eliminar todos los números que nos salen, son mayores que el que habíamos calculado con todas las clases, entonces ya no hace falta quitar ninguna, y entonces habremos terminado, ¿de acuerdo? Si quitamos alguna, pues entonces sí que tenemos que seguir demás, ¿de acuerdo? Comentando dos cosas, que suelen ser muy típicas, y que se puede aplicar, no solamente aquí, sino incluso dentro del algoritmo M, en cualquier momento, ¿de acuerdo? O sea, es decir, esto se puede aplicar, tanto dentro del algoritmo M, como aquí, si hace falta, aquí en el momento este, eliminar clases. Y se refiere a lo siguiente, hay dos situaciones en las que podemos eliminar clases, sin tener que hacer, ni siquiera aplicar esta fórmula. La primera es, que la varianza se acerque a cero, o sea, es decir, se vaya haciendo cada vez más chiquito, porque eso significa que tenemos una gaussiana en la que los datos, o sea, es decir, el ancho de la gaussiana se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, y básicamente, pues queda casi en nada, ¿de acuerdo? Eso suele pasar cuando una gaussiana se centra en un único ejemplo, que está a lo mejor muy alejado del resto de ejemplos, y es un dato, a lo mejor un término que está por ahí perdido, como quien dice, entre los datos, en una zona que a lo mejor puede ser un error, o puede ser un dato muy atípico, y demás, bueno, pues en ese caso no es útil, ¿vale? Las gaussianas lo que intentan es agrupar datos, entonces, si la varianza, digo, se hace muy pequeña, la podemos quitar, esa clase directamente la podemos quitar, y ya está, ¿vale? También va a pasar que, si nosotros comparamos dos gaussianas, pues lo que tenemos que hacer es comparar sus medias y sus varianzas, ¿vale? Y si las medias son muy parecidas, quiere decir que las gaussianas están muy cerca una de la otra, y las varianzas son muy parecidas, es decir, su forma, también son en los dos casos muy parecidas, pues básicamente casi que las dos gaussianas representan a una única, o sea, es decir, son prácticamente similares, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un conjunto de datos en el que hay dos gaussianas centradas en ese conjunto de datos, no nos interesa, lo que nos interesa es que cada gaussianas esté en un conjunto de datos, en un conjunto de datos, en una agrupación de datos diferente. Entonces, como digo, si las medias y las varianzas son muy similares, entonces se quita una de ellas, ¿de acuerdo? Nos sobra una de ellas. Entonces, digo, esto se va a aplicar tanto aquí dentro, como aquí, ¿vale? Yo aconsejo, lo hagáis aquí, y de esa forma, si se quitan, si por esta razón también se quitan, pues entonces tenéis que volver otra vez a lanzar el algoritmo, ¿de acuerdo? Como digo, esto se puede hacer, o aquí dentro, o aquí dentro, como veáis, pero yo lo aconsejo que lo hagáis aquí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer un análisis final, que básicamente es un resumen de todo lo que hemos visto. En cuanto a costes, son buenos, ¿vale? Son buenos, lo que pasa que no son tan buenos como en K medias, porque a pesar de que también son de tipo espacial lineal, y de tipo temporal polinómico, ¿de acuerdo? Pero tienen unos costes mayores, que en el caso de las K medias. Podrías hacer más cálculos y demás. Aún así, como vemos, si nos vamos a los órdenes de magnitud, bueno, a los órdenes de, perdón, de costes, pues lo que vamos a ver es que, de todas formas, nos quedamos en el rango del polinómico, y no nos vamos al rango exponencial, ¿de acuerdo? Que son los cintas a tables, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, EM es un algoritmo que se está usando también mucho, debido a que se puede aplicar también a los modelos ocultos de Markov, que es un algoritmo que se utiliza también mucho, mejor a K medias, es uno de los mejores algoritmos que existe para hacer a día de hoy aprendizaje un supervisado, etcétera, ¿vale? Entonces, como digo, tiene unos costes bastante buenos. ¿Cómo ventajas? Pues básicamente las que hemos visto frente a K medias, ¿vale? No exige un número de clases fijo, el número de clases puede ir variando, lo acabamos de ver, las clases no son disjuntas, porque ya hemos visto que cada ejemplo puede pertenecer, de hecho, va a pertenecer en mayor o menor grado a cada una de las gaussianas, y, bueno, pues también se pueden aplicar mejoras en las semillas, ¿de acuerdo? Y de hecho, las propias semillas que nosotros estamos plantando se puede hacer mediante estadística, plantarlas mejor, de esa forma, bueno, pues no tenemos los problemas que teníamos con K medias a la hora de que a veces plantábamos las semillas de forma que daba confundaciones muy raras, ¿de acuerdo? En cuanto a desventajas por las que suele tener este tipo de algoritmos, que solamente se puede aplicar si tenemos valores numéricos, porque se basan en algoritmos matemáticos, en este caso de estadística, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Claro, la mayor competencia que tiene el algoritmo EM al día de hoy, ¿vale? Viene por dos lados, por un lado viene por PCA, ¿vale? Que es el análisis de componentes principales que ya hablé de la semana pasada, creo que al final me iré a animar y voy a hacer un vídeo simplemente para verlo por encima, ¿vale? Porque a pesar de que, como digo, hay autores que no lo consideran en inteligencia artificial, hay autores que sí, hay autores que lo meten dentro de sus clases de inteligencia artificial, otros no, al menos, dado que tiene un cierto peso dentro del mundo de la informática y de la inteligencia artificial, creo que voy a hacer un vídeo por lo menos introductorio a él, para que, con un ejemplo o algo así, para que en un momento dado entendamos de qué consiste, ¿de acuerdo? Entonces PCA es uno de los que tiene, uno de los que compiten con él, ya veremos exactamente por qué, es decir, este tiene una serie de problemas, todos estos algoritmos que se basan en la similitud, ya sea por distancia, por estadística y demás, tienen una serie de problemas, ¿de acuerdo? Debido sobre todo a cómo, pues normalmente las agrupaciones se basan en los centroides, ¿no? En las medias, los centroides y demás, ya veremos por qué, y bueno, pues en ese caso los PCA suelen ser un poquito mejor, ¿de acuerdo? Aunque luego también PCA pues tiene sus desventajas, que esto también pues tiene ventajas sobre él, entonces al final se compensa uno con el otro. Como no quiero entrar mucho en ello, ya os digo, un vídeo simplemente, pues un poco por encima de en qué consiste, y posiblemente con eso tenemos por finalizado ya lo que es el aprendizaje no supervisado, y la única alternativa, si no utilizamos ni EM ni PCA, es irnos ya directamente a las redes neuronales, en las cuales, ahí sea así, también tenemos aprendizaje no supervisado, de una forma también bastante potente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como veis, el algoritmo EM, si tiene una carga de matemáticas mayor, y es un poquito más complejo, que los otros algoritmos que hemos visto, de aprendizaje no supervisado, incluso los algoritmos de supervisado, pero, la ventaja que tiene es que si lo entiendes bien, y ves cómo funciona, no solamente va a funcionar mejor, que K media sería más, y vais a obtener mejores resultados, sino que además, si entendéis bien sus conceptos, estos conceptos se van a usar luego, en muchos otros algoritmos de internet artificial más avanzado, ¿de acuerdo? Bien, pues poco a poco vamos terminando el aprendizaje no supervisado, por lo menos la parte más básica, tenía, o sea, en principio tenía planificado que este iba a ser el último vídeo, como digo, de aprendizaje no supervisado, en este sentido, y que los dos siguientes vídeos, dos o tres siguientes vídeos, van a ser sobre las bases de las redes neuronales, ¿de acuerdo? Que es lo que nos queda por ver un poco, para cerrar un poco el círculo este, de el contenido completo, de lo que serían las bases del internet artificial, pero antes de eso, como decía, lo más seguro es que haga un vídeo, explicando un poquito, PCA, ¿de acuerdo? Luego veremos, como digo, ya redes neuronales, en las cuales vamos a ver primero el perceptron, unas neuronas, cuáles son, en qué se basa todo ese concepto de redes neuronales y neuronas y demás, para aplicarlos al internet artificial y al aprendizaje sobre todo, y a partir de ahí, bueno, pues no voy a adentrarme mucho en redes neuronales, porque en principio pensaba, directamente, pasar ahora a los algoritmos más avanzados de inteligencia artificial, sobre todo la parte de regresión y demás, y luego ya, centrarme en la parte de redes neuronales, pero como todavía no tengo claro, cómo voy a plantear del todo, aunque tengo una idea, pero no tengo bien claro, cómo voy a plantear la parte de la inteligencia artificial avanzada, si voy a irme directamente a explicar un poquito, ya suponiendo que vosotros ya tenéis un conocimiento de matemáticas o de inteligencia artificial ya bueno, y que voy a orientar más a esa gente que quiere seguir avanzando, o si realmente me detendré un poquito más en explicar las cosas, e intentar que comprendáis ciertas fórmulas matemáticas y demás, bueno, ya veré cómo más o menos lo voy a ir planteando, porque tengo todavía que terminar de organizarme y de ver, bueno, pues todo el material que tengo, cómo lo voy a ir planteando, con las diapositivas, etcétera, etcétera, muchas veces eso me lleva más tiempo que en sí hacer los vídeos, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que hago eso, no lo hago, creo que sería bueno, pues hacer, por lo menos enseñaros lo que son las bases de las redes neuronales, y eso nos sirva ya más adelante para luego ya empezar a hacer, bueno, pues vídeos más avanzados sobre ese tema, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, voy a hacer un vídeo sobre PCA, y luego más adelante haré dos o tres vídeos, no sé si sean dos o tres, sobre redes neuronales, pero como digo, solamente la parte más básica, o sea, que lo podéis utilizar, pero que no sea muy avanzado, simplemente lo más básico, ¿de acuerdo? Entonces, con eso, con eso terminaríamos como que índice, ese primer ciclo, ¿no? Este primer gran curso introductorio básico sobre las bases, ¿no? Sobre los principios en los que cualquier persona que quiera conocer sobre inteligencia oficial, tiene que conocer, ¿de acuerdo? Yo lo que os recomiendo es que, de todo lo que hemos visto, pues por lo menos sepáis algo, es decir, sepáis de lo que se está hablando, es decir, que sepáis un poco de lógica, que sepáis un poco de, todo el tema de probabilidad, estadística, de incertidumbre, de todo lo que hemos visto, de búsqueda en grafos, aprendizaje por esfuerzo, modelo oculto de Markov, o sea, es decir, todo este tipo de cosas, por lo menos conocerla, ¿de acuerdo? Porque como digo, muchos de esos conocimientos se van aplicando una y otra vez en diferentes sitios. Y luego ya, una vez que conozcáis un poco todo esto, pues os centréis en una técnica, ¿vale? Os podéis centrar en las redes neuronales, os podéis centrar en, por ejemplo, en los modelos ocultos de Markov, o os podéis centrar en la lógica, lo que queréis vosotros, y ya a partir de ahí, os especializáis más en ese área. Pero por lo menos que conozcáis un poco de todo, de lo que se trata dentro de la inteligencia artificial, y así también, según vayáis escuchando sobre avances, o sobre cosas que se van publicando y demás, sepáis de lo que se está hablando, ¿de acuerdo? Esto es como quien dice, un curso que se centraría lo más básico, pero luego a partir de ahora, cuando entremos en la parte más avanzada, pues ya lo que vamos a ver son, algoritmos que tienen carga de matemáticas mayor, ¿vale? Van a sobreentender que ya conocéis un poquito más el lenguaje matemático, sobre todo el lenguaje matemático, ¿vale? Este tema de los sumatorios y tal, las matrices y no sé qué, y a partir de ahí, pues vais a poder sacar mucho más provecho. Hay mucha gente que me pregunta sobre las redes neuronales, sobre librerías de redes neuronales, como puede ser Tenso Flow o algunas otras, y directamente quieren desembarcar el lenguaje artificial ahí, porque han escuchado de gente que está trabajando con eso y demás. Pero no se dan cuenta que muchas veces esa gente en realidad tiene un bagaje, o sea, una base universitaria muchas veces con estudios incluso de posgrado y demás. Y entonces han visto no solamente un nivel bueno de matemáticas, sino también han visto muchísimo sobre informática, han visto mucho sobre todas estas cosas de inteligencia artificial y demás, y cuando ya llegan a un buen nivel, entonces es cuando se centran en las redes neuronales avanzadas, Deep Learning en concreto, y en librerías que en un momento dado les ahorra tener que hacer muchísimo código por sí mismo. Pero son personas que ya saben, cuando utilizan esas librerías, o sea, qué es lo que está haciendo esa librería por debajo realmente y para qué se usa. No simplemente se cogen y meten ahí cuatro líneas de código, que las han visto en internet en algún sitio, y les dicen que con eso se puede hacer cosas como, yo que sé, como robots o como un algoritmo que permita hacer, conversaciones, o sea, ese tipo de cosas no es tan sencillo como muchas veces se nos plantea, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, creo que por ahí irán los tiros o los derroteros del canal. En cuanto a, bueno, pues lo de siempre, me gustaría que por siempre lo veréis en la medida de lo posible, de momento, pues, ir dejando comentarios con, bueno, pues, con vuestras dudas, con vuestros, en fin, si me equivoco o algo, lo que sea, me lo dejáis, y con vuestras preguntas, y yo, en cuanto pueda, os las contesto, ¿de acuerdo? sigo trabajando en esa web, que poquito a poco, vamos a ver si, si lo puedo tener lo antes posible, aunque ya sabéis que el tiempo es limitado, y de hecho, ahora, que le he dedicado tiempo a los vídeos, pues, se lo he quitado a la web, o sea, esto va así, entonces, posiblemente, ahora, cuando termine el primer ciclo de vídeos, básicos, como digo, pues, haga de nuevo un parón para poder dedicarse a la web, ¿de acuerdo? Si os os gustó el vídeo, sabéis, le dáis a me gusta, que siempre ayude, siempre anima, y recordad suscribiros al canal, porque de esa forma, os informaré de cuando publico algún vídeo, ya no, no solo publicar un vídeo, están a menudo, que ahora llegan unos cuantos vídeos publicados seguidos, pero, como digo, tendré que hacer un parón, y de nuevo, pasado un tiempo, pues publicaré algún vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, al suscribiros, pues, de esa forma, os avisa el canal, y además, bueno, pues me ayudéis con las estadísticas, ¿de acuerdo? Y poco más, como siempre digo, hasta pronto. Gracias.